Venga, va. ¿Cuál es el piezote más... Ah, el mejor piezote que tienes por aquí, va. La cole de Fraggle. ¿Se puede tocar o no? ¿Se puede tocar? ¿Sí? ¡Bua! ¿Dónde estamos, The Boys? Por el amor de Dios. Dímelo tú, tío, que te lo has estudiado al dedillo, ¿no? Estamos en la feria del coleccionismo de juguetes vintage en el Museo del Ferrocarril de Madrid. Capital City, tío. Capital City, aquí en Delicias. Primer sábado de cada mes, chucherías, puestos, paradistas... ¡Y dos muchachos! O sea, ¿qué más se puede pedir? ¡Es muy fuerte, Doc! ¡Vamos para allá! Muy bien, tío. ¿Cómo va? ¿Cómo va el día? ¿Qué se masca en el ambiente? Esperamos porque la visita es grata, por lo tanto esperamos que viene. Sí, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, llevamos ya muchos años aquí con esta feria. La verdad es que la tratamos con mucho cariño. Intentamos hacerlo todo lo mejor posible. Muy bien. Aquí en Rocantos vais a tener mucha variedad, sobre todo porque yo toco muchos palos porque soy un coleccionista muy amplio y por lo tanto me gusta dar lo mismo. Ajá. Y bueno, pues nada, que ojalá que encontréis tesoritos y veáis alguna cosa que os mole. Eso está muy chulo, sí. Qué chulo. Muy, muy guapo. Este también que le he traído nuevo hoy, que es también rarillo. Ah, ese está guay también. Sí. Qué guapo, tío. ¿Cuánto lo tienes, este? Este le tengo en 25. 25 pavos, está bien. Martí de mucha calidad, pero tiene figuras preciosas. Bully, sí. Me gusta el mundo digne. Bully lo que se ha tirado a perder con el Bully Land, pero Bully Antiguo tiene piezotes, ¿eh? El Bully Antiguo tiene súper piezas. Bueno, pregúntale a Pablo, venga, que el sofubi, el sofubi de... Ah, ah, ¿cuánto está el senda? Mira, este le tendremos uno más baratito por estado. Este sale en 30 y este está en 20. ¿30 y 20? Sí. Y el... Este está precioso. Está guapísimo. Está precioso. La pluma lo único está ahí mordisca por el niño, ¿no? Sí, claro, esto. Pero que si no, no sería este muñeco. Ya, ya. Esto tiene que tener bocado, si no, no... ¿Y el Goku, eso qué es? Esto es un bote de colonia, original del 89. ¿Y a cuánto lo tienes, este? Este le tengo también en 30, me parece. Píntame. Qué guapo, tío. Está muy bonito, tío. Es precioso, tío. Es una pasada, tío. ¿Llamos los dos? Sí. ¿Llamos los dos? Sí. Sí, sí. ¿Nos vamos a pillar esas dos? Y el aprendiz de brujos. Bulle, mira, 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 que antichollito hay. Uy, 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 el antichollo... ¿Y es bullerazo, no? ¿O no? Es... Eso parece. Es maravilla, tío. Qué guapo. Es bullerito, ¿no? Es buller como nos gusta, tío. Es guapísimo, eh, tío. Es muy guapo, tío. ¿Qué? Está muy guay. ¿Cómo lo ves? Y ha llegado, tío. Es guapo, tío. Ha llegado, mira, mira. A ver. Naughty Buff y Top y Film, tío. Han arribado a Madrid, tío. Han arribado a Madrid, a Club Super 3. ¿Te imaginas comprarte el pack del Club Super 3 en Madrid, tío? Completito. Completito de show. Con el Tumatic y todo. No está mal, eh. Está muy bien, tío. Pues a mí me faltan... Me faltan el Tumatic y el Petri, eh. Está mol, pero que mol ve, tío. Y esa está guapa, eh, Antonio. Ya la está... ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué te cuentas, tío? Carlos, yo. ¿Qué haces aquí en Madrid? Seis horas, seis horas, tío. En el autobús que me he pegado. Tienes los ojitos guays, eh. Mira la ojera que tengo. Bueno, tío. ¿Qué me gusta, madre, tío? Aquí hemos venido, vamos a arrasar, vamos a ver todo lo que nos podemos llevar, lo que podemos encontrar. Te he traído un regalito. ¿Sí o qué? Merci, tío. Ya casi la tengo, eh. Ya te falta el bebé, ¿no? No, el bebé lo tengo. Con tu mamá, la Sier. Gastándome traje. De Luggy, ¿no? ¿A cuánto te ha salido? A cuatro Aurelios. ¿Cuatro Aurelios? ¿Dices en serio? Madre mía. Oye, hijo. Cuatro con un cero. ¿Sí, no? O sea, es bootleg del bootleg. Oye, qué guapo, tío. Qué bonita esta pieza. ¿Ve? Ah, te falta el otro, ¿no? Sí, el otro, tío. El otro es el que te falta, tío. Vampirrata, tío. Vampirrata, tío. Vamos en busca de vampirrata. Vamos buscando la normal, ¿verdad? La de las líneas normales, la de PVC. La de Comansi también, ¿eh? Sí. O sea, la otra, la articulada también. La pintura está como tan perfecta. Están perfectas con por qué no. Último gran héroe, tío. ¿Es el bootleg ese? Sí, es el bootleg. ¿A qué precio está? Tiene por aquí 10 euros. Muy bien, tío. 10 eurípidos, tío. Eurípidos, tío. El bootleg baby, tío. Guapo, ¿eh? Sí, está guapo. ¿Es harro, tío? ¿Sí? Aunque no me gustan demasiado por el precio. ¿Esto qué casa es? ¿Este? Alemana o algo así. Está muy guapa, tío. ¿Cómo has dicho que se llamaba tu tienda de tu colección? Thunder Toys. No veo bien la marca porque... Hostia, buenas chucherías, ¿eh? ¿Tenéis Thunder Toys? Estamos aquí con nada más y nada menos que Luis Lobo Negro, que viene de Viva Las Vegas. ¿Vienes a la hora de tocar allí? De la Vegas, de cerrar unos conciertos. Insaciable, Juan. Tengo rollo japo y estas cacharras son canelitas, ¿eh? Está guay, ¿eh? Son antiguas, años 50. Joder, cuando están con la corretta, bro. Qué bonito. Es un hyperman de primera generación. Joder, tío. He pillado un West Point de segunda generación. Vamos allá. Floki Hoki, madre mía. Esto nos hemos llamado a los coleccionistas los cara de pena. ¿Cara de pena? Fijaos, a que parece que como que dame dinero, que le tomo un bocadillo. Rompemos el viste. Claro, claro. Hola, mucha gracia. Y yo tengo camiseta molona. Anda, anda, te podríamos haber traído una. Primos hermanos de Advanvo, que salís rompiendo uno. Los hermanos bastardos. Esto pesa, ojo que es arma blanca esto, ¿eh? Está pesando. ¿Debo ir cerrando? Esto es un poco arma blanca. Es una maravilla esto, tío. Qué guapo, tío. Hola, chavales. Poc que nunca. El poder del poc. El poder del poch. Que aquí en Madrid pronunciamos poch. Porque de pequeños cogíamos el blister. ¿Qué leíamos ahí? Poch. Sí, sí. Solo en monocolor pintados. ¿Sí? Ahí lo tienes, ¿no? Mira el negrito ese ahí, guapo. Brillantito, ¿eh? Bueno, está bien conseguido, está bien conseguido, ¿eh? Este es original. ¿Ese sí? Este es original. ¿Certificado? Yo certifico. Yolandita 100%. Ahí, ahí. Mantecoso. A las cubetas del metro. Vamos a ramar. Es lo que más le gusta. Vamos a... Vamos a... Vamos a la... El McDonald's. Vamos un poco a ensuciarnos, tío. Ensuciarnos las manos, tío. Gastón, tío. Gastón, cabezón. Gastón. Es cual quieres. Los gastón. Tú eres un gastón. Que no veas como gastas, tío. Quiero un army, tío. Voy a hacerme un army de gastones, tío. Vamos a ver. Preséntate. Cuéntanos un poquito, venga. Bueno, yo soy Valentín. Soy de... Bueno, de Lobatoys. Y bueno, pues vendemos un poco de todo. Vendemos más coches que otra cosa. Pero bueno, que tal nos hemos dedicado también a... Y a figuras, PNC, algo de bucle. Muy bien. Un poco de todo. Lo que nos gusta. Perfecto. Mucha chuchería. El presupuesto está tan bala... ¿No? Como se dice, tan bala llansa, ¿no? Vamos a tener que hacer atraco al tren del dinero, tío. Para continuar. Para volver, tío. Y para volver a casa. Los A6 toman en la 10 y los A6 a 15. Está muy caro. Está muy tocado. ¿Con quién estamos? ¿Es Vídeo? Es Vídeo, es Vídeo. Yo estaba como para una foto, tío. Me había quedado plantado. Bueno, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Deboys, ¿con quién estamos? Pues muy bien. ¿Con Toy Hunter Spain? ¿Toy Hunter Spain? ¿Qué tal? Madre mía, la de chucherías que tiene aquí el señor. Sí, sí. Estamos empezando. Hemos empezado por Star Wars. Estamos empezando. Pero seguiremos. Estamos empezando. Y entre... ¿Qué pasa? Tenemos aquí a Manuel y Fernando. Ya me has pillado. El dúo dinámico de juguete retro. ¿Cuál es el piezote más... Ah, el mejor piezote que tienes por aquí, va. La cole de Fraggle. ¡Uf! ¿Se puede tocar o no? ¿Se puede tocar? ¿Sí? Un mate que tenemos ahí, pero... ¡Oh, el tío mate! Qué guapo, ¿eh, tío? Es un buldek esto, ¿eh? Madre mía, tío. He dado esta noche la máquina rápido y me ha salido bien. Ha salido guapo, ¿eh? La resina, tío, que no se caiga, que se parte. ¡Mamma mía! ¿Qué? ¿Qué me dices? Te digo que esta noche no voy a dormir, tío. Bueno, esto es mejor que cualquier sueño erótico que podáis tener por ahí. Huele a felicidad esto, ¿eh? Solo 6, 100. Con caja, 150. Vale, no digo, en toda la colección acabo en 200, porque estaba mejor que esta, ¿no? Igual. Igual. Y ya hemos vendido varias coles. A ver, a ver, va. Va, saca, saca, si es, tío. Le dais del colega. Colega. Hola. El what? What? ¿Y ya tenemos al Sprocket? Ya tenemos al Sprocket. Esta es el auto. Exacto, tío. Mira, mira cuando hay Sprocket por todos lados. Luego se queja, ¿eh? El Sprocket sale, sale y está aquí, tío. Es que eso es mío, ¿eh? ¿Te podemos grabar? Claro. Antes estamos grabando. Ya va, más tarde. Blondie Geek. Cuando me compro peluches, lo normal que hago, que vais a decir que estoy un poquito de la cabeza, es que los peino, porque el pelo al final, con el paso del tiempo, se queda como... Hace el majadillo y tal. Claro. Hay que peinar pecs. ¡Ay, pues, vamos! ¡Gol! ¡Hey! ¿Dónde estamos? ¡Demais! ¡La feria del ferrocarril! ¡Pues venga, monedillas, gastaos la pasta! Que no se lo queden, que no se lo queden ellos. ¿Qué es eso? ¡Venga, va! Si falta algo, me la ha quedado Carlito. Exacto. Oye, muchas gracias, ¿eh, tío? A seguir así. Muchas gracias, tío. Va, 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 va. Cómo molan, ¿eh? Los dinosaurus, tío. De cucharadas, tío. ¡Madre mía! ¿Y este? ¿Y este? ¡Este ya lo tienes, ¿eh? ¡Hollywood! Un Hollywood Mannix Hogan, tío. ¡Uuuh! ¡Cómo nos gustan los Mannix! Mira, este que lo tiene aquí tirado. Este es el mejor, el mejor figura de... ¡Hombre, tío! Está guapo, 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 tío. ¡Qué chulo, tío! Está guay, ¿eh? Está guay, ¿eh? ¡Qué chulo! Y ahí... Hay que remenar. Mira, 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 mira. ¡Uh! ¡Uuuh! La remenada, tío. Vivo, tío, que va con un carrito, tío. ¿Eh? Con el carrito de la compra, tío. Se va a comprar, tío. Se va a comprar unas pizzas. Unas pizzas barbacoa, tío. ¿A ti te molan los monstruos estos, no? Mira. Sí, este justo es lo que me falta. Justo este es el último que me falta. ¿A cuánto está, tío? Es que sería... Sería bonito, ¿eh? Acabar la colección. Acabar la colección. Faltaría uno aún. ¡Oh! Snobster. Y hay que hay material bueno, ¿eh? También. ¿Cómo se llama el puesto, la tienda? Es que no le hemos puesto nombre. Ajá. Todavía. Yo antes era Galaxia de plástico y él es Egimo Toys. O Egimo... ¡Ah, sí! Egimo Toys. ¿Qué es algo para mí, Egimo, no? Sí. Estamos con Pablo, ¿vale? De Egimo Adventures. Y te has juntado con un colega, ¿no? Para hacer... Con todo lo que está aquí dándole... Dándole a la... Aproveche. A la maturita. Sí, sí. A ver, nosotros nos conocemos desde hace un montón de años. Los dos también coleccionamos. Han surgido ponernos aquí para empezar a vender lo que teníamos en Repet y tal. Y para hacer espacio. Ha salido un poco la cosa de las manos. A quien salido de las manos, Pablo, es a mí un poco cariño. Te lo puedo explicar. Pero es que el bueno de Pablo Egimo Adventures nos ha enseñado esto, tío, y he enamorado. Ya está, tío. Ya está, tío. Está guapo, tío. Sales para baño, ¿no? Sales de baño. O sea, cuando... Después del viaje estaré cansado y yo estoy seguro que con mi mujer nos haremos... Te los pondrá en los pies y te dará un masaje, tío. Exacto. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Muchas gracias. Chao, gracias a ti. Yo soy laberinto encantado, eh. Ah. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, sí, sí. Qué bonito es este. A ver, se ha visto y digo, ¡Anda, mira! Tienes una buena pieza aquí, ¿eh? ¿Yeti? ¿Has venido de fin de semana? Sí. ¿Qué tal? Hola. Milka. Cole. Milka Toys. Milka Toys. Milka. No de Milka del chocolate, no de mil kilómetros. Un señor, tío, se hizo mil kilómetros mil kilómetros para ver a McHunter. ¿Y ahora cuántos kilómetros te has hecho? Mentira, mentira, ¿no? No de MacHunter. Yo iba al triángulo de la perna. Ah, ahí está. Me encantó. McHunter era la guinda, era la guinda. Hombre, faltaría más. Tipo listo Milka. Causa y Reto Toys. Sí, bueno, aquí, bueno, aquí. Totalmente. ¡Eh, eh, eh! ¡Banjo! Los anti-banjo! ¡Toca al banjo! ¡Mansanti-banjo! Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. ¿Quién está aquí con nosotros? Hal, de Gintón y del cine. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, chicos? 900 o 9000, mejor. 9000. ¡Uy! No te quites un cero. Vaya, es que de mates, ya lo decía mi madre, tú suspendes mucho, mates. Lo siento. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal el viaje? Muy bien, muy bien. Hemos en el Ablo, este que es el bootleg de AVE, como nos gusta el bootleg. No haya café. No haya café. Me he llevado el ternecito como las buenas abuelas, tío. Lo sé. Y, ¿tienes algo para mí? Claro, no. Es que creo, creo que tiene algo para rompemos el blister. Y si dices rompemos el blister, carlitos, ¿no? O es de bootleg. En este caso, en esta ocasión, creo que es para mí. Es manos rotas, carlitos. Manos rotas, carlitos. Directamente desde Matt Bros. Muchas gracias, ha sido un Matt Bros. Muchas gracias, y Toni con el aire, por supuesto. Un placer, un placer. Aquí lo tienes. Algo entrega del tesoro. Levántalo, tío, como la Champions, ¿no? ¿Eh? Levántalo. Sí. Sí. Ha estado maravilloso nuestro afer con el Museo del Ferrocarril, con la feria del coleccionismo de juguetes vintage que hay en Madrid. Me ha encantado, no sé tú, ¿cómo lo ves? Hemos visto mucha peña, tío. Mucha peña, los muchachos. ¡Fieles a la cita! Hemos conseguido chucherías buenas, tío. Hemos conseguido muchas chucherías, que vamos a volver andando, que nuestras mujeres, yo al menos volvería andando, no sé tú. Sí. Ahora vamos a hacer un Raid al Galaxi Saureo, un piscu labis, unas olivetas, ahora lo haremos. Y ya está, tío. Ahora enseñaremos los muñecos por ahí. Bueno. Hacemos un de esto, ¿no? Va, va, va. Para que lo vean las mujeres.